Y volvemos con Michelle Darnell, la mujer más rica de América. Quiero que hablemos de usted. Genial, es mi tema favorito. El otro día dimos con esta grabación de su mentora, Aida Marquette. Michelle Darnell es una trepa de nacimiento. Una hija de perra, una lame huevos, una soplapollas, una mofeta con tetas, una culomandril. Somos muy amigas. Dirijo tu negocio, además de ser madre soltera. Merezco un aumento de suelta. ¿Así que eres madre? Sí. ¿Fue por medio de un coito? Sí. ¿Alguien te folló, Claire? Queda detenida a curso de información privilegiada. Michelle, no te resistas. ¡Joder, perra! No tiene dinero. Han congelado todas sus cuentas. Claire, búscame otro abogado. ¡Pero si estás arruinada, pano chatarada! Puedes quedarte hasta que levantes cabeza. Esta mañana he quedado con mis antiguos colegas. ¿Cómo te trata la pelma de tu mujer? Pam falleció. ¡Qué disgusto! No le caes bien a nadie de esta mesa, así que muchas gracias y adiós. ¿Sabéis qué? Me debéis vuestras carreras. Pam era un putón. Ascendió tirándose a todo el departamento de informática. A los últimos monos. ¡A los más raritos! ¡Vete al infierno! Cuando llegue, le daré recuerdos a Pam de tu parte porque estará allí follándose a los informáticos. Michelle, tienes que levantarte del sofá. Lleva a Rachel a su reunión de scouts. Nuestra tropa ha reunido 189.000 dólares. ¡Ostras! ¿Qué es todo esto? Ni resurgir. Vamos a fundar un imperio del Brownie. Necesitamos nuevas reclutas. ¿Y usted qué mira? Cristal la piedra. ¿Sabes? Todas las malotas tienen nombre de stripper. Antonia Rivas. Tiene bigote. Menuda panda de bestias. Más vale que corras, zorra. Mierda. Me llamo Michelle Darnell y ella es mi compañera. Y por compañera no quiero decir un lío de tía con tía. ¿Qué es un lío de tía con tía? Algo con lo que seguramente experimentaréis en la universidad, pero que luego abandonaréis. Mejor no hables de eso. Salvo en el caso de Hannah. Ella no lo abandonará. Quiero esa puta empresa, Claire. ¡Observa! ¡Joder! ¿Y qué decimos si alguien no quiere comprar? Compre Brownie, sole rajo. No digas eso, Cristal. Dilo, es perfecto. ¡Sois unas fracasadas! ¡Eh! ¡Cómete esto, carabollo! Este es nuestro territorio, perra. ¡Algo se os está quemando! Michelle, tienes que salir del cuarto de baño. ¡Qué barbaridad! ¿Es autobronceado? Te estoy viendo la vagina. La zona pélvica se te ha puesto de color curry. Namasté, Claire. ¡Sí! ¡Que lo se os da! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!